Mira, yo salí de Cuba hace mucho tiempo, salí con una invitación de trabajo. Había acabado de ganar el Grand Prix de la competencia de Jackson-Mississippi International Ballet Competition en Estados Unidos y a través de eso me salió un contrato en el Reino Unido, en Inglaterra. Y bueno, ahí estuve tres años trabajando con el English National Ballet, después pasé a trabajar dos años con el Royal Ballet y después por último, pues bueno, estuve 16 años trabajando con el American Ballet Teatro de Nueva York. Bueno, realmente cuatro, empecé en Cuba, English National, Royal Ballet, American Ballet Teatro, fueron las cuatro compañías que yo estuve permanente por años. Pero aparte de eso, siempre hice muchas guesting, invitaciones como artista invitado, en el Bolshoi, en el Kirov, en la Escala de Milán, en Tokio, bailé en muchos lugares aquí en México, bailé mucho también. La vida del bailarín es corta, en general. Yo creo que yo me siento afortunado, me siento saludable, uno de los bailarines más saludables que se pueda ver, porque yo creo que un bailarín, yo estuve bailando prácticamente hasta los 46 años, eso es bastante difícil verlo. Normalmente hay bailarines que a los 30 años, 35, ya se están retirando por una razón u otra o por una lastimadura. Una persona normal a los 40 o 40 y pico de años está muy joven todavía, pero ya para el ballet sí ya se hace difícil. Se hace difícil, es un arte que demanda mucho, mucho físicamente, sobre todo. Y actualmente hay bailarines cubanos en casi todas las compañías del mundo. Mira, los bailarines cubanos ya están en todas partes. Están en todas partes, están en todos los países, en casi todas las compañías, yo te diría. Creo que la escuela cubana ha producido y sigue produciendo muchos bailarines, desde Alicia Alonso y Fernando Alonso. Yo creo que ellos hicieron un gran trabajo en cuanto a educar al público cubano. Bueno, ese calor también nos diferencia, pues no sé, de los bailarines rusos, de los bailarines franceses. Yo creo que va en la sangre latina, quizás los mexicanos también sean un poco dramáticos. Nosotros también el drama, la expresión, todo eso nos gusta y nos ayuda. Yo creo que el nivel de ballet en México se ha ido incrementando, se ha ido desarrollando. Actualmente hay dos compañías, la Compañía Nacional de aquí de México y el Ballet de Monterrey. Son las dos compañías más grandes actualmente que tiene México. Y sí se han ido desarrollando, se han ido desarrollando. Tienen influencia, tienen base mexicana, las escuelas. Y me siento muy bien en México, me encanta México. Me encanta vivir en México, me encanta la cultura mexicana. Me encanta la comida mexicana. Mi novia actualmente es mexicana. Hay muchas cosas que me influyen. Y va a ser muy difícil, aunque salga de México, va a ser muy difícil que me desconecte completamente. Porque me encanta, me encanta este país. Yo creo que ustedes tienen un país que realmente tienen de todo y para todos.